... ...están viendo las imágenes del cementerio islámico más antiguo... ...datado en la península ibérica junto al de Pamplona... ...está aquí en Tauste y es del siglo VIII... ...se calcula que podría tener una extensión de dos hectáreas... ...y en él habría enterrados alrededor de 4.500 adultos... ...aunque hasta el momento se han encontrado los restos de 37... ...¿Qué tal están? Buenas tardes, hasta el jueves día 25... ...pueden visitar esta maravilla arqueológica... ...que muestra una parte de la historia de Aragón. Tauste está reescribiendo su historia... ...el descubrimiento en 2010 de un importante cementerio islámico... ...demuestra que ya había una importante población... ...antes de la llegada de Alfonso I el Batallador... ...hasta el momento se han encontrado los restos de 37 personas... ...algunos datados en el siglo VIII... ...lo que convierte a este enterramiento islámico... ...junto al hallado en la plaza del Castillo de Pamplona... ...en el más antiguo de la península ibérica... ...datado hasta el momento. Cada vez que se iniciaba una obra... ...en la zona del ensanche de Tauste, en la provincia de Zaragoza... ...aparecían restos humanos. Se pensaba que podían datar de alguna guerra... ...o epidemia de cólera... ...pero la forma en que se encontraban enterrados... ...tumbados de lado y mirando a la Meca... ...alertó a los expertos. Por eso en 2010 comenzaron a hacerse catas... ...que pusieron al descubierto... ...una importante necrópolis islámica. Se calcula que podría tener una extensión de dos hectáreas... ...es decir, más de 20.000 metros cuadrados... ...y habría enterrados alrededor de 4.500 adultos. Eso lo que significa para la historia de Tauste... ...es reescribirla completamente... ...significa que antes se suponía que Tauste... ...toma entidad cuando es conquistada por los cristianos... ...sin embargo, con este cementerio lo que demostramos... ...es que Tauste tenía una cierta entidad... ...a escala regional al menos como la que tiene en la actualidad. Este año se está trabajando en este solar... ...en el que ya han aparecido 17 enterramientos... ...que sumados a los de campañas anteriores... ...hacen ya un total de 37. Se está haciendo de la mano de la Asociación Cultural El Patiaz. Cuentan con el apoyo del ayuntamiento... ...pero no hay dinero... ...por eso han echado mano de otras fuentes de financiación. Recurrimos a las microdonaciones... ...y hasta ahora hemos recogido unos 2.000 euros... ...que con los 6.000 que aporta El Patiaz... ...pues es con lo que se hace la excavación... ...en el mes de julio solo... ...pensábamos haberla hecho julio y agosto, pero... ...las pruebas del carbono 14 hechas algunos de los restos... ...prueban que estos enterramientos se hicieron... ...desde el año 714 hasta el siglo XI... ...lo que lo convierte en el más antiguo del rito islámico... ...de la península ibérica... ...junto al encontrado en la plaza del Castillo de Pamplona. En campañas anteriores aquí se encontró un cráneo trepanado... ...y parece que el individuo sobrevivió a la intervención. Una vez que queda al descubierto el nuevo enterramiento... ...los restos se llevan a este laboratorio... ...para su limpieza y clasificación. Aquí se determina el sexo, edad y estatura del individuo... ...y se hace un estudio paleopatológico... ...es decir, si tuvo alguna enfermedad... ...que dejara huella en sus huesos. Tenían una esperanza de vida normal en la época medieval... ...entre unos 35 y 40 años hemos encontrado lesiones artrósicas... ...algún tipo de osteoporosis... ...y sí que es cierto que también hemos encontrado... ...bastantes lesiones de enfermedades periodontales... ...tipo caries, abscesos... ...que demuestran un poco la escasa higiene bucodiental... ...que había en la época. Hay quien piensa que esta necrópolis da más valor... ...a quienes mantienen que la torre de la iglesia de Santa María... ...otro de los valores patrimoniales de Tauste... ...es en realidad el minarete de una antigua mezquita. No sólo habría una mezquita en Tauste, podría haber varias... ...y la más importante, creemos que estaría aquí... ...estaría justo, los cristianos construirían encima de ella... ...y reaprovecharían el minarete como torre campanario. Los trabajos de excavación en la necrópolis... ...están atrayendo a numerosos turistas... ...si está interesado en ellos... ...aproveche este fin de semana... ...porque los trabajos finalizan el día 25... ...una ocasión única para conocer parte de la historia... ...de esta localidad aragonesa.